Reencarnado como vida vegetal capítulo 262 las armas de Gravenovarishi y con suerte, uno de ellos sabe algo sobre Rena. O al menos, tal vez puedan enseñarnos nuevos hechizos, pensó Lucius para sí mismo. C como desees, iluminado, respondió Pagan vacilante, claramente decepcionado con la forma en que iban a resultar las cosas. Pasó un minuto, antes de que la figura de Gosta pareciera justo encima de la sombra de Lucius, cuatro de las ocho patas de araña que surgieron de su espalda levantándola lentamente del suelo. Tenías razón Luci, tienen varios guardias escondidos detrás de los árboles. Se cubrieron con esta, cosa, informó Gost, con manchas de sangre en su rostro. Lucius se volvió para mirar una de las cuatro patas delanteras que mantenía levantadas en el aire y encontró a un guerrero Benari empalado en el cráneo. ¿Y estás seguro de que nadie te escuchó? Preguntó, mientras Gost lentamente acercaba el cuerpo al suelo. No fui visto. Los guardias están dispersos a una distancia considerable, y no vi ninguna reacción de los demás cuando derribé a este, respondió Gost, mientras Lucius comenzaba a quitarle al Benari su armadura de camuflaje. Era una túnica verde, con decenas de hojas adheridas a la espalda y a los costados. Ponte esto, ordenó Lucius, extendiendo el traje hacia uno de los furton. Mientras el furton intentaba ponerse el camuflaje, Lucius frunció el ceño pensando, tratando de descubrir cuál sería el mejor curso de acción. ¿Cuántos guardias hay? Preguntó un momento después, ahora con respecto a Gost. Por lo que puedo decir, abarcan toda la línea, respondió. Usa tu veneno para desactivar a los guardias colocados desde aquí, instruyó Lucius, señalando un lugar a sólo unos metros a su izquierda, hasta allí, continuó, dibujando una línea imaginaría que se extendía hacia la derecha. Era una línea de unos veinte metros que quería desactivar, lo suficientemente grande como para que pudieran pasar sigilosamente bajo la cobertura de la vegetación sin correr el riesgo de ser descubiertos. Traigan los cuerpos. Necesitamos su equipo, añadió. Listo, respondió Gost, su cuerpo parpadeando con luz durante una fracción de segundo antes de desaparecer por completo. Pasaron varios minutos entre cada cuerpo que trajo, insinuando el hecho de que se estaba tomando su tiempo con cada golpe. Un hecho que Lucius estaba feliz de descubrir. Cada vez despojaron al guardia de su armadura y se la entregaron a uno de los miembros del séquito. Por supuesto, los Benari, que tenían aproximadamente la misma altura que los humanos, eran más grandes que los Furton, Kinomis y Castor, que tenían aproximadamente el mismo tamaño que sus homólogos animales terrestres, por lo que la armadura terminó siendo muy holgada. Esto sin duda obstaculizaría el movimiento, sin embargo, se iban a mover lentamente a partir de este momento, por lo que valió más de lo que quitó. El problema vino en el hombre oso, que era aproximadamente del mismo tamaño que, bueno, un oso. ¿Su solución? Le arrojaron algunas de las túnicas de camuflaje y usaron el mando para manipular parte del material vegetal que tenían para unirlas. Ustedes sigan adelante, yo actuaré como vanguardia, ordenó Lucius, haciendo un gesto a pagan para que tomara la iniciativa. Este capítulo se compartió originalmente a través de N0V3LV, J, N. El grupo estaba un poco confundido acerca de por qué estaban cambiando su formación ahora. Sin embargo, no cuestionaron la orden y avanzaron vacilantes, claramente no tan cómodos con que Lucius no estuviera a su lado. Está bien, veamos, pensó Lucius para sí mismo, mientras observaba a su grupo invadir lentamente la línea vigilada. Se aseguró de mantener la vista en los bordes de la línea que le había dicho a Ghost que desactivara. Le correspondería eliminar a cualquier guardia que notara su movimiento. Sin embargo, esa no fue la única razón por la que pidió quedarse. Le había pedido a Ghost que usara su veneno para desactivar a los guardias en lugar de matarlos, sin embargo, no podía dejarlos aquí con vida. Quizás si estuvieran en camino de regreso, podría haberlos llevado para interrogarlos. Desafortunadamente, no se sabía cuánto tiempo tardarían. Tu muerte no es en vano. Ayudas a que mis hijos estén un paso más cerca de la seguridad, susurró Lucius, antes de cambiar su núcleo a Cumulipo. Recientemente había notado que cada vez era más fácil cambiar del quid solar a Cumulipo. Sin embargo, lo contrario era cada vez más agotador. Quizás tuvo algo que ver con lo cómodo que se sentía usándolo, o quizás por las diferencias en sus características. Sin embargo, no era algo en lo que iba a pensar mucho en este momento. En este momento, había helios gratis y puntos de evolución disponibles. Distorsión lotona, cantó, moviendo el Cumulipo hacia uno de los guardias envenenados. Con eso, sus energías se desbocaron dentro del cuerpo del guardia, buscando su núcleo como una manada de serpientes hambrientas. En apenas unos segundos, las energías envolvieron el núcleo del guardia y lo destrozaron. El veneno de Ghost era lo suficientemente potente como para desactivarlos por completo, pero incluso entonces Lucius pudo escuchar un gorgoteo ahogado cuando las energías se filtraron desde su núcleo. Una vez que terminó, rápidamente absorbió las energías robadas y repitió el proceso con los guardias restantes. Cada vez que absorbía sus energías, sentía una ola de alivio invadir su cuerpo. Como si bebiera agua fresca después de días de sed. Una sed que ni siquiera sabía que tenía. A diferencia de antes, no había remordimiento ni culpa. Quizás fue porque los guardias no parecían estar sufriendo mucho, o porque Lucius seguía diciéndose a sí mismo que estaba haciendo esto por el bien de sus hijos. Pero cualquiera que fuera el caso, aplastó sus núcleos con la paciencia practicada de un profesional. No tardar ni un segundo más de lo necesario. Sin embargo, fue en su núcleo final donde sucedió algo extraño. En este punto, Pagan y los demás ya habían pasado la línea y sin duda estaban esperando a que Lucius los alcanzara. ¿Eh? ¿Qué es esto? Se preguntó Lucius, ligeramente molesto. Parecía que algo estaba tirando de su cuí, impidiéndole completar adecuadamente su distorsión glotona final. ¿Tú? Se dio cuenta Lucius, notando que su cola de true el mando estaba brillando. Es para la comuna. No podemos dejar que Helios se desperdicie explicó Lucius, antes de atravesar el el mando de la cola y drenar la guardia final de sus energías. En total, había absorbido 60 millones de Helios y había crecido hasta 1,6 metros. Podía sentir que su evolución estaba cerca. Era una sensación inquietante, como si estuviera a punto de despegar hacia el cielo pero una pequeña cuerda lo mantuviera atado. HMM, si uso esto de nuevo probablemente evolucionaré, no es lo ideal en este momento, se dio cuenta, antes de guardar el cumulipo. Se tomó un momento para cambiar de cumulipo a solar crux, y con esto, pudo sentir que la marca que marcaba su piel comenzaba a calentarse. Parecía que este proceso requería a Rena, lo que insinuaba qué tipo de energía podría ser. Por lo que Lucius pudo ver, Rena puede referirse a la energía mental involucrada en los hechizos. Por ejemplo, lo habían culpado por usar demasiado su Rena solo después de que su mente se sobrecalentó. Sin embargo, algo le dijo que la energía mental no era todo lo que había. Después de haber logrado cambiar con éxito al quixolar, accedió a sus reservas de Helios. Helios actuales. 62 millones, 316 mil. Esto debería ser suficiente para comprar apodos para toda la comuna. Un poco más, e incluso podría completar la misión de Punto Sebo, pensó para sí mismo, mientras oleadas de euforía aún bañaban su cuerpo debido a los núcleos que había ingerido. Después de arrastrar los cadáveres hacia la vegetación cercana, se dirigió hacia el resto del grupo. Su camuflaje no era tan bueno como solía ser, y ahora su cuerpo estaba cubierto de marcas de obsidiana. Sin embargo, con sus sentidos muy mejorados, que parecían haber mejorado aún más con la absorción de esos núcleos, podía apenas distinguir el sonido de los guardias respirando a corta distancia, mejor aún, podía oler su olor. De hecho, junto con sus sentidos terrestres recientemente mejorados, parecía que incluso podía saber hacia dónde estaban mirando actualmente, aunque eso no tenía sentido para él. Después de unos minutos, atravesó las líneas y lentamente se abrió camino hacia una de las colinas en este nuevo paisaje de roca azul. «Buen trabajo a todos», dijo rápidamente, antes de mirar hacia el campo que tenía delante. El lugar olía a azufre, un olor pútrido que le obstruía la garganta si respiraba demasiado profundamente. Y las ráfagas de viento que soplaban hacia el bosque se sentían cálidas y secas, un marcado contraste con el aire húmedo y fresco del bosque. «De ahora en adelante, la única cobertura que tendrían serían colinas rocosas, que para empezar no eran muchas. Y con la textura áspera y rocosa del paisaje, moverse sigilosamente no iba a ser la tarea más fácil. «Mantengan la guardia alta, las cosas sólo se van a poner más difíciles a partir de aquí», advirtió, antes de hacerles un gesto para que procedieran. El avance a través de las tierras azules, como las llamaba Lucius, era peligroso, por decirlo menos. Lo que parecía una vasta meseta abierta resultó ser una serie de dunas rocosas increíblemente empinadas. Incluso al ritmo lento con el que se movían, hubo varias ocasiones en las que los miembros del Sekito casi resbalaron y cayeron en lo que sin duda era una muerte segura. Eart-Sense hizo poco para ayudar en esta situación, y el propio Lucius resultó herido en varias ocasiones mientras era la punta de lanza del avance. Sin una limpieza solar, el grupo probablemente no habría recorrido más de unos pocos kilómetros. Lo que hizo el viaje aún más peligroso fueron las espesas tormentas de arena, que parecían soplar de vez en cuando. No sólo nublaron la visión, envolviendo al grupo en una oscuridad casi total cada vez que pasaban, sino que también causaron estragos en los oídos, el sonido de su aproximación era como el de un millón de abejas a punto de atacar. Y parecía que cuanto más avanzaban, más parecidas al vidrio se volvían las partículas. Al final, atravesar una tormenta de arena fue como si los azotaran con un cristal y el grupo tuvo que refugiarse en las pequeñas zanjas que separaban las dunas de roca vecinas. ¿Cómo pasan los trabajadores por este terreno? Preguntó Lucius, mientras el grupo descendía a otra duna rocosa. Su voz sonaba un poco aturdida, ya que docenas de partículas extrañas se habían alojado en su garganta. El grupo estaba actualmente acurrucado dentro de una zanja, una tormenta de arena pasaba por encima. El consejo tiene morrentors, bestias de terra domesticadas. Usan magia que los protege de los elementos, respondió el furton mayor del séquito, su voz casi inaudible mientras la tormenta de arena pasaba sobre ellos. ¿Domesticados? ¿De dónde sacaron estos, morrentors? Preguntó Lucio. Si pudiera conseguir algunos de estos morrentors, entonces tal vez podría iniciar sus propias minas. El mar desolado, sin embargo, he oído que incluso los mejores usuarios de magia del consejo mueren intentando conseguirlos, respondió el furton. ¿Mar desolado? ¿Dónde está eso? Preguntó Lucius, su voz ahora un grito mientras intentaba hablar por encima del ruido sordo de la tormenta de arena. Si continuamos avanzando, eventualmente lo alcanzaremos. Sin embargo, no recomiendo ir al iluminado. En verdad, los concejales son tontos al enviar a alguien a ese lugar. Varios de sus mejores usuarios de magia ahora están perdidos y, a cambio, solo he ganado unos pocos morrentors. E incluso entonces, las criaturas están en su infancia, continuó el furton. Bueno, si las cosas empeoran cuanto más profundizas, estoy seguro de que las tierras desoladas son una zona de muerte. Quizás sería mejor si robara los que tiene el consejo. Además de fortalecer la comuna, sin duda debilitará en gran medida al consejo. ¿Cuánto tiempo más? Preguntó el líder hombre oso, mientras Lucius reflexionaba sobre las criaturas. No he estado aquí durante muchos ciclos estacionales. La última vez, me trajeron como potencial minero, pero mi conocimiento de orden era limitado y me enviaron de regreso. En aquel entonces habían despejado un camino hacia las minas, pero parece que se perdió entre los elementos, respondió el furton. Me pregunto si a los consejeros les importan tampoco los minerales o si mantener los caminos fue difícil, pensó Lucius para sí mismo. La tormenta de arena empezaba a amainar. ¿A dónde va la eternita después de ser extraída de las minas? Preguntó Lucio. Los furton permanecieron en silencio por un momento, tratando de encontrar una respuesta antes de finalmente negar con la cabeza. Escucho rumores de que comercian con los dueños del bosque, pero no confiaría mucho en ningún rumor que los involucre, respondió el furton. ¿Los dueños del bosque, eh? Ha pasado un tiempo desde que pensé en ellos. Bueno, supongo que tendría sentido que los humanos estén interesados en los minerales. Aunque me pregunto por qué no vienen aquí y lo hacen ellos mismos. ¿No tienen magia? Pensó Lucius para sí mismo, mientras miraba la abertura sobre él. La tormenta ya no era más que una ráfaga de viento. Continuemos, dijo. El viaje los hizo marchar a través del sol abrasador y el terreno de grava durante otra hora antes de que Lucius sintiera varias docenas de lecturas de energía provenientes de más adelante. ¿Un volcán? Susurró para sí mismo, sin otras palabras para describir la estructura frente a ellos. Era una colina mucho más alta que todas las demás, aproximadamente de la altura de un rascacielos. Y a diferencia del terreno que los rodeaba, tenía un color rojo vidrioso que brillaba como gemas de rubí. En la parte superior había varios puntos negros, parecía que incluso con la visión mejorada de Lucius, no podía distinguir qué tipo de criaturas lo protegían. Sin embargo, eso también funcionó a su favor, ya que eso significaba que los guardias de allí probablemente tampoco podrían verlos. Supongo que esto es todo, dijo Lucius a los demás, todavía mirando la estructura parecida a un volcán. Actualmente, el grupo estaba escondido detrás de una enorme roca, a varios metros de la base de la montaña. Parecía haber un camino trazado que giraba en espiral alrededor del volcán hacia la cima. Por el aspecto de las enormes huellas que estaban a lo largo de todo el lugar, parecía que los trabajadores usaron a los morrentors para llegar a la cima. Ni siquiera puedo llamarlos perezosos, este camino parece una locura, pensó Lucius para sí mismo. Incluso a toda velocidad, tomaría una buena cantidad de tiempo llegar a la cima a pie. Y eso suponiendo que estuvieras siendo imprudente y no te importara la posibilidad de caer en tu perdición. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Noviembre 3LB1N. Esperaremos una tormenta de arena antes de movernos, comenzó Lucius, ahora dibujando algo en el suelo con su garra índice. No hay ninguna cobertura en el camino hacia la cima, así que si esperamos pasar desapercibidos, será nuestra única apuesta, continuó, antes de mirar a Pagan. Será peligroso y estoy seguro de que nos lastimaremos en el camino, así que nos turnaremos para curar cualquier herida que podamos sufrir, dijo, antes de mirar hacia Ghost. Cuando lleguemos a la cima, Pagan y yo necesitaremos tiempo para recuperar nuestras reservas solares y arena antes de continuar, así que dependerá de ti eliminar a los guardias, añadió. Antes de dibujar una réplica desde arriba de la estructura del volcán en el suelo. Por lo que puedo decir, están estacionados aquí, aquí y aquí, explicó, dibujando X en las ubicaciones correspondientes. Podría haber más, pero tendremos que explorarlos una vez que lleguemos a la cima, finalizó. Se tomó un momento para asegurarse de que Ghost y Pagan entendieran lo que estaba diciendo, y después de que asintieron con aprobación, procedió. Incluso desde aquí, puedo sentir que estos guardias están unos pocos niveles por encima de los que enfrentamos en la línea. Así que ten cuidado, Pagan y yo te ayudaremos si tienes algún problema. Sin embargo, quiero que se ocupen de ellos rápidamente y en silencio. Todo será en vano si nos descubren, advirtió. Antes de volver a mirar la estructura del volcán. Hay varios individuos enormemente poderosos allí de los que incluso a mí me resultaría difícil cuidar. Si alguno de nosotros es descubierto, lo tomaremos como nuestra cola para salir, dijo, antes de mirar hacia Pagan y Ghost. ¿Comprendido? Capítulo 264 El resto de ustedes nos seguirán desde la distancia, con suerte para cuando lleguen habremos eliminado a todos los guardias, dijo Lucius, ahora mirando hacia los otros miembros del grupo. Mientras esperaban una tormenta de arena, Lucius continuó usando su sentido terrestre para intentar obtener una mejor lectura del campo de batalla. Aunque había mencionado la presencia de varias entidades enormemente poderosas en algún lugar dentro de la estructura del volcán, había una entidad en particular de la que desconfiaba. No era tanto la intensidad de su señal, sino el tipo de ambiente que emitía. Se había encontrado con una señal de energía similar hace sólo unos días y casi había muerto tratando de matar a su dueño. Parece que el Knir no es el único que usa esa extraña magia, tal vez sea más común de lo que pensaba, pensó Lucius para sí mismo, aunque lo dudaba. Independientemente del tipo de sociedad que el Consejo Forestal estuviera tratando de forjar, no había manera de que se permitieran magias abominables como la que usaba el Knir. Sacrificaba aliados para obtener mayor poder y era capaz de convocar abominaciones que no eran de este mundo, o al menos no de origen natural, con sólo unos pocos cánticos y símbolos. Aunque supongo que esto sólo significa que hay algo que vale la pena asimilar allí, pensó para sí mismo con una sonrisa falsa. Un dejo de miedo ardía en su interior como las primeras brasas de un incendio forestal. Sin embargo, esto no era miedo por él mismo, no, era miedo por sus hijos. Miedo a que puedan caer en manos de este extraño enemigo. En el pasado, habría abandonado la misión y les habría dicho que regresaran, pero el tiempo le había enseñado que no siempre estaría ahí para ellos. Es mejor que ahora aprendan a luchar contra enemigos increíblemente poderosos a su lado, que que él los proteja incluso mientras planean la guerra contra el Consejo Forestal. El iluminado, susurró Pagan, sacando a Lucius de su aturdimiento. Una enorme sombra se acercó en la distancia, eclipsada sólo por la furiosa nube marrón que se encontraba encima de ella. Era una tormenta de arena, la más grande que habían visto hasta el momento. Prepárense. Kinomis, Furton y Castors, para esta misión serán conocidos como los Argonautas, Bearman será conocido como Ursa, explicó Lucius rápidamente. Argonautas, únanse a Ursa. La tormenta parece dura, es probable que algunos de ustedes se lleven el viento sin un anclaje adecuado, continuó antes de mirar a Ghost. Fantasma, es hora de volverse invisible. Comienza tu ascenso y sólo participa cuando llegue la tormenta de arena, no es necesario correr riesgos innecesarios. Con eso, la figura de fantasma desapareció en la oscuridad de la sombra de Lucius, y apenas pudo distinguir su señal de energía moviéndose hacia el volcán. La tormenta de arena llegó apenas tres minutos después de que ella se fuera, y descendió sobre ellos con la ira de los propios dioses del viento. Incluso con ambas colas de Lucius anclándolo al suelo, luchó por mantenerse arraigado al suelo. Pensando en una forma rápida de proporcionar aún más anclaje, le indicó a Pagan que se subiera a su espalda para que su peso combinado pudiera mantenerlos a ambos en el suelo. Y aunque esta idea funcionó hasta cierto punto, requirió toda la fuerza que Lucius tenía para evitar que Pagan saliera volando de su espalda. Sin embargo, el jefe hombre oso parecía estar teniendo mejor suerte. Su enorme cuerpo fue suficiente para proteger a los argonautas de los fuertes vientos, y su peso fue suficiente para mantenerlo en el suelo sin mucha lucha. Lucius consideró usar al hombre oso como protección contra el viento, sin embargo, pondría a los otros miembros en peligro en caso de que fueran atacados en el camino hacia la estructura del volcán. Así que apretó los dientes, entrecerró los ojos y enfrentó la furiosa tempestad de frente. Lo que ya era un viaje bastante peligroso se convirtió en uno de gran peligro, varias veces Lucius se vio teniendo que salvar a los argonautas de una muerte segura después de que uno de ellos había entrado en grietas invisibles, o después de tropezar y de alguna manera caer fuera de la protección contra el viento del hombre oso. No ayudó que él mismo fuera susceptible a dar pasos en falso, ya que la tormenta de arena redujo la visibilidad justo más allá de sus manos. La única razón por la que no se perdieron, o al menos, con suerte, no, fue porque había memorizado el camino hacia la montaña. Realmente necesito considerar la posibilidad de adquirir alguna armadura, porque esto es, pensó para sí mismo, mientras inspeccionaba las muchas heridas que ahora plagaban su cuerpo, cortesía del material rocoso que estaba siendo arrojado dentro de la tormenta de arena. Debería ser bastante fácil con todas las diferentes formas del mando que tenemos a nuestra disposición. Lo haré tan pronto como consigamos algunos materiales de esta mina, decidió. Lucius y Pagan llegaron a la cima después de veinte minutos, y aún así no parecía que la tormenta de arena fuera a amainar pronto. Lucius extendió su sentido terrestre lo más posible, tratando de señalar la ubicación de los guardias dentro de esta capa de polvo y arena. Sin embargo, no encontró señales de energía cerca, todas provenían de algún lugar dentro de la estructura. ¿Se retiraron adentro debido a la tormenta? Pensó para sí mismo, antes de mover instintivamente su cola hacia un lugar justo detrás de él. Había sentido la repentina pero débil aparición de una señal de energía, cuando menos sospechosa. Sin embargo, justo antes de que aterrizara el golpe, lo detuvo en el aire. Fantasma, te advertí que no te acercaras sigilosamente, gritó, tratando de pronunciar sus palabras por encima del aullido del viento. Los tengo todos, respondió ella, con una de sus patas de araña levantada en el aire. Había empalado tres cabezas de Benari como si estuviera tratando de hacer una especie de kebab. Tiro los cuerpos, respondió, señalando el área donde se habían estado escondiendo antes. Este capítulo se compartió originalmente a través de N0V3LV, J, N. Mientras Ghost se deshacía de la evidencia, Lucius se dirigió a lo que debería haber sido el cráter de este posible volcán. Una nube de polvo descendió constantemente por el cráter, oscureciendo la visibilidad más allá de unos pocos metros. Sin embargo, Lucius apenas podía distinguir una especie de plataforma de tierra a lo largo de la circunferencia de las paredes interiores, que descendía en espiral hacia las profundidades invisibles. Respirando profundamente, desató su sentido terrestre, llevándolo al límite para recopilar tanta información detallada como pudiera proporcionar. Sin embargo, debido a los constantes azotes que recibía de los vientos salvajes, no podía concentrarse al nivel que normalmente lo haría y, por lo tanto, no cubría un área tan amplia como de costumbre. Parece que está restringido a unos pocos metros. Aún así, servirá. Con Ghost tomando la vanguardia, podrá lidiar con cualquier guardia que podamos encontrar en el camino hacia allí, pensó para sí mismo, justo cuando Ghost apareció justo a su lado, como un fantasma emergido de las nupes de tierra. No siento nada durante los primeros metros. Entraré primero y confirmaré, lo seguiré después de cinco respiraciones, ordenó Lucius, antes de saltar de la cornisa, apuntando a la plataforma a lo largo de las paredes interiores. Aterrizó con un ruido sordo, quizás no el más sigiloso de los aterrizajes, aunque afortunadamente parecía que realmente no había nadie alrededor. Y afortunadamente, aunque el polvo del exterior había llegado hasta aquí, el viento estaba completamente bloqueado, lo que significaba que ahora podía concentrarse correctamente. Pagan, cúrate a ti mismo y luego comienza a curar a todos los demás. Si encontramos a alguien en el camino, yo me ocuparé de él. Reserva tu energía solar para amenazas reales, ordenó Lucius, antes de cerrar los ojos para liberar su sentido terrestre una vez. Más. Esta vez cubrió un área enorme, casi llegando al fondo del volcán. Una vez que estuvo seguro de que no había lecturas de energía obvias rebotando, disminuyó su cobertura y decidió hacer una búsqueda más exhaustiva. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N0V3LV1N. Esta vez sólo cubrió alrededor de 7 metros, sin embargo, estaba completamente seguro de que dentro de esos 7 metros realmente no había nadie allí, invisible o no. A menos, por supuesto, que hubiera criaturas aquí abajo capaces de ocultar sus lecturas de energía. Sin embargo, aparte de Ghost, que ni siquiera podía hacerlo tan bien para empezar, la única otra criatura que conocía capaz de hacerlo era Shabak. E incluso en ese caso, tuvo que hacer uso de su manto místico para realizar ese truco. Ghost cayó unos momentos después, mientras escaneaba las áreas alrededor de las paredes, asegurándose de que no hubiera criaturas escondidas dentro. Fantasma, estás intentando usar tu sentido terrestre para ver si puedes captar algo, Lucius estaba a punto de decir, justo antes de vislumbrarla. Mientras todavía estaban afuera, no podía ver mucho. Y aunque podía distinguir la figura de Ghost dentro de la nube de polvo, era sólo un contorno, nada detallado. Ahora que estaban aquí abajo, donde la visibilidad era considerablemente mejor, podía ver todas las heridas que cubrían su cuerpo. Tenía la respiración entrecortada y los ojos caídos, como si no hubiera dormido en mucho tiempo. ¿Te golpearon? Preguntó, mientras Pagan lo sanaba. Aunque este último obviamente podía ver que Ghost lo necesitaba urgentemente, decidió curar a Lucius primero. Lo siento, respondió ella, agarrándose un gran corte en el costado de su brazo. ¿Cómo? Pensé que eras invisible, respondió Lucius, inconscientemente sacando su quid para curarla, antes de detenerse. Ahora que tenía la marca del ladrón cubriendo su cuerpo, tenía que ser muy flugal con sus hechizos. Incluso si fuera algo menor como curar, no podría desperdiciar ni un ápice de energía solar. No he descubierto cómo atacar y mantener mi técnica activa. Tenía la esperanza de que pudieras ayudarme con eso, simplemente nunca tuve la oportunidad de preguntar, respondió ella, su voz era un susurro entrecortado. Y parece que se está acercando a su límite. Usarlo tanto en un solo día debe estar pasándole factura, esto va a ser complicado, pensó para sí mismo, dándose cuenta de que no podría depender de ella por un tiempo. HMM, por ahora descansa. Pagan, tú te harás cargo de la retaguardia, yo me ocuparé del frente. Fantasma, te unirás a los argonautas, decidió Lucius. En ese momento, sintió que los argonautas llegaban al borde del volcán. Regresaré enseguida, dijo mientras se ponía de pie. En este punto, Pagan había comenzado a curar a Ghost. Lucius miró hacia el borde antes de retroceder unos pasos. Con un comienzo corriendo, saltó a las paredes interiores y comenzó a correr hacia arriba, usando sus garras para mantenerlo algo anclado. Con un poco de esfuerzo, logró regresar al aro. Es una caída de cuatro metros, quiero decir, la caída es aproximadamente el doble de tu altura, le dijo a Ursa, a lo que esta última respondió asintiendo. Probablemente lo lograrás sin sufrir muchas lesiones, pero no tengo mucha fe en los demás. Tendremos que cargarlos, continuó, antes de usar su cola para recoger uno de los kinomis. Su verdadera cola de el mando hizo lo mismo y recogió otro kinomis cercano. Con eso, los envolvió con fuerza, como una serpiente envolvería a su presa, antes de acercarlos a su cuerpo. Apunta a las plataformas, añadió, antes de saltar de la cornisa una vez más. Esta vez, sin embargo, aterrizó con un poco más de gracia, habiendo aprendido a agacharse con el impacto de la última vez. Un momento después, Ursa aterrizó justo a su lado con un ruido sordo, como un meteorito caído del cielo. Polvo y escombros volaron por todos lados y se desarrollaron grietas visibles en la platier. Lucius rápidamente usó su sentido terrestre para ver si algo se acercaba, afortunadamente para ellos, parecía que los aullidos del viento afuera eran suficientes para enmascarar el sonido. —¿Estás bien? Preguntó Lucio. —No estoy acostumbrado a caer, respondió Ursa con una especie de tono dolorido, acunando a los argonautas en una especie de abrazo. Actualmente estaban mirando fijamente al vacío, sin duda en shock por lo que les acababa de suceder. —Cualquier aterrizaje del que puedas alejarte es un buen aterrizaje. —¿Hay alguien herido? Lucius preguntó con algo de humor, haciéndole un gesto a Pagan para que los atendiera. Una vez que Pagan terminó de curar a todos, el grupo comenzó a moverse. —Aunque la plataforma era bastante grande, lo suficientemente grande como para caber en la enigmática criatura conocida como Morrentor, también era irregular, ya que había sido construida con métodos obviamente toscos. También descendió a un ritmo bastante pronunciado, por lo que a los miembros más pesados del grupo, Ursa, les resultó bastante difícil bajar a un ritmo considerable. Por lo tanto, Lucius se vio obligado a moverse más lento de lo que hubiera querido. Aún así, le dio tiempo para comprender bien el tipo de entorno en el que iban a trabajar. Las rocas aquí eran considerablemente diferentes a las del exterior. Mientras que el paisaje exterior estaba compuesto principalmente de rocas azules, aquí las rocas parecían estar hechas de múltiples minerales, ya que albergaban una gran cantidad de colores similares al arco iris. Además de eso, parecía haber muchas más rocas cristalinas, que surgían del suelo como pilares, creando obstáculos que el grupo tenía que sortear. Era un misterio si habían sido incluidos en la construcción inicial de esta plataforma o si habían crecido más adelante. ¿Están familiarizados con esto? Lucius preguntó después de que un largo silencio se había apoderado del grupo. Estaba empezando a notar que más y más cristales emergían a medida que descendían. «Cerpen, la roca viva», respondió uno de los furton. Era el mayor de ellos, el mismo que había mencionado tener un tío atrapado dentro de una de las minas. «¿Roca viva?» Preguntó Lucius, mirando uno de los cristales por donde pasaban con repentino interés. «Son como la vegetación de esta zona. Crecen y crecen, la mayoría de ellos probablemente se originan en las profundidades de la Tierra. Incluso he escuchado rumores de que ciertas criaturas pueden comerlos, mi tío me dijo que algunos furton recurren a esto cuando no pueden cumplir con su cuota de comida. Crece en el cuerpo, no termina bien para ellos», respondió el furton. Lucius tomó nota especial de cómo el furton mayor parecía tener una historia para cada respuesta. No era algo malo, aunque añadía una dimensión interesante a una criatura que, por lo demás, le resultaba desconocida. A medida que descendían más y más, Lucius comenzaba a darse cuenta de que el interior de esta estructura era más profundo de lo que había pensado inicialmente. Parecía que una buena sección del terreno había sido minada porque estaba seguro de que ya habían cubierto toda la longitud del volcán. Pronto, la luz del exterior comenzó a debilitarse y apareció la primera de muchas runas de luz, incrustadas en los lados de la pared. Cuanto más profundizaban, más runas ligeras se encontraban y más rocas vivas crecían del suelo. Aquí habían comenzado a adquirir el mismo tipo de ser amarillo anaranjado emitido por las runas de luz. Lucius estaba seguro de que esto no era un mero reflejo, ya que los propios Serpin estaban emitiendo una luz propia. HMM, estos parecen interesantes. Casi me recuerdan a la flor que robé de la guarida de Itirnir, pensó Lucius para sí mismo, dándose cuenta de que la flor era sólo una variante multicolor, aunque era mucho más compleja que estos toscos pilares. Tomaré una muestra, podríamos cultivarlas en nuestra nueva guarida, tal vez incluso podrían funcionar bien como material para mejores herramientas, se dio cuenta, antes de sacar una de las herramientas que había empacado del saco atado alrededor. Su cintura. Golpeó uno de los varios pilares de cristal que lo rodeaban, creando una pequeña grieta. Sin embargo, con ese único golpe, su herramienta se hizo ángicos. Aparentemente estos cristales eran mucho más duros de lo que parecían. Estos definitivamente serán buenos materiales, pensó para sí mismo con una especie de sonrisa emocionada, antes de girarse hacia uno de los furtón. —¿Pueden ustedes moldearlos usando sus habilidades? —Pregunto. El furtón miró vacilante el pilar de cristal, antes de estirar las manos. Después de cerrar los ojos y hacer gestos tensos durante un rato, se rindió. —Perdóname, es demasiado pesado, respondió con una expresión abatida en su rostro. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N-0-B-L-B-J-N. —Aunque el iluminado solo te ha pedido esto, ¿no puedes cumplirlo? Sin embargo, esperas que él, Pagan estaba a punto de irse, antes de que Lucius le hiciera un gesto para que se detuviera. —¿Pueden trabajar juntos? —Tal vez con todos ustedes tirando, puedan romper un pedazo pequeño. —Eso es todo lo que necesito, preguntó Lucius nuevamente. Los furtón se miraron fijamente por un momento, antes de cerrar colectivamente los ojos y estirar las manos. Después de unos minutos y de un gran esfuerzo, consiguieron romper un pequeño trozo, del tamaño aproximado de un huevo. El grupo cayó de rodillas exhausto, al parecer este pequeño premio les había quitado todo. —¿Y se supone que este material que estamos buscando es más duro que este? —pensó Lucius mientras se guardaba el cristal en el bolsillo. Cuando llegaron al nivel base, sus alrededores estaban casi completamente cubiertos de pilares de cristal. Habían comenzado a adoptar formas muy extrañas, a veces parecían árboles sin hojas y otras veces como obras de algún tipo de escultor extraterrestre. De todos modos, había varios caminos más allá del tupido desorden de arte en cristal, que conducían a aberturas dentro del suelo. Parecía que esta era la verdadera entrada a las minas. Cada abertura tenía una serie de runas de luz a su alrededor, y aunque eran muy leves, Lucius podía decir que eran diferentes tonos de amarillo. —Me pregunto qué significa, pensó para sí mismo, dividido sobre qué camino tomar. —¿Deberíamos separarnos? —preguntó Ghost, dándose cuenta del dilema al que se enfrentaban ahora. —No, no tiene sentido encontrar el material rápidamente cuando sólo nos pondrá en peligro. —Nos moveremos como una sola unidad y abrumaremos todo lo que encontremos bloqueando nuestro camino, respondió Lucius, antes de cerrar los ojos. Extendió su sentido terrestre por cada agujero, tratando de descubrir qué camino era el menos peligroso. —Joder, susurró en voz baja mientras escaneaba una de las aberturas, cayendo de culo con una especie de expresión abatida. —¿Qué ocurre? —preguntó Ghost, caminando hacia Lucius, antes de enviar también su sentido terrestre. Un momento después, sus ojos se abrieron como platos mientras giraba lentamente la cabeza para mirar a Lucius. —¿Deberíamos continuar? —preguntó, su cuerpo temblando ligeramente. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Noviembre 3LB1N. —¿Qué está sucediendo? —Pagan gritó desde la parte trasera del grupo, molesto por tener que estar tan lejos de Lucius e impaciente porque esperaba haber matado algo a estas alturas. —¿Qué diablos fue eso? —pensó Lucius para sí mismo, ignorando las miradas inquisitivas que lo rodeaban. —¿Era ese humo rentor? —se preguntó, tratando de racionalizar la inmensa señal de energía que acababa de sentir. Lamentablemente, conocía lo suficiente el sentido de la Tierra como para saber que el dueño de esta señal de energía era un ser sensible y no una bestia. —Es más poderoso que el negromante, o al menos la versión del negromante contra el que luché en la última guerra, se dio cuenta. —Claro, si ponía todas sus cartas sobre la mesa, contando Belladonna y usando cumulipo en todo su potencial sádico, probablemente era un poco más fuerte, pero lo que realmente le preocupaba era que la criatura estuviera emitiendo tanta energía en el nivel base. Por lo general, había una gran discrepancia entre las lecturas de energía que alguien emitía cuando no estaba en batalla y cuando sí lo estaba. Por ejemplo, ni siquiera Ignit era tan poderoso antes de entrar en batalla. Para empeorar las cosas, estaba el hecho de que es posible que su sentido terrestre no haya medido con precisión sus lecturas de energía ya que todavía estaba muy lejos. Esta misión empezaba a parecer cada vez más peligrosa. Sin embargo, Lucius ya conocía las consecuencias de evitar situaciones peligrosas. Los enemigos sólo se hicieron más fuertes, y si él no estaba dispuesto a arriesgar las cosas de vez en cuando, lo superarían a un nivel exponencial. —No, seguiremos adelante. Simplemente evitaremos los caminos por los que se encuentra esa criatura, anunció, antes de explicar la situación a los demás. Pagan no parecía molesto en lo más mínimo, sin duda en su mente nadie podría dominar al iluminado, especialmente si estaba allí a su lado. Ya dudaba de las afirmaciones de que Lucius había perdido ante el negromante, sospechando que hubo algún tipo de juego sucio durante su duelo. En cuanto a los argonautas, parecían estar en una situación similar. Entendieron las palabras que salieron de la boca de Lucius, pero no podían imaginar que la criatura divina frente a ellos pudiera ser superada por cualquier cosa que estos túneles tuvieran para ofrecer. Después de todo, ya había demostrado su valia matando a Ignir, un enemigo que alguna vez habían considerado invencible. Sin embargo, Ursa tuvo una respuesta más realista a la información, entendiendo que las fortalezas cambiaban en cada momento de vigilia. Uno no podía afirmar ser la persona más fuerte que existe. Aún así, parecía entusiasmado ante la perspectiva de luchar contra un oponente fuerte, lo que hizo sospechar a Lucius que el viejo oso tenía algunos trucos bajo la manga. Tomaremos esta apertura, anunció Lucius, señalando una de las entradas de la mina a su izquierda. Nuestra misión es encontrar el aternite e irnos, evitar encuentros innecesarios, continuó, mientras caminaba hacia la entrada. Pero si algo se interpone en nuestro camino, no lo dudes. Elimínalo inmediatamente, recuerda, quiero algunos cautivos, así que no andes matando a todos los que encuentres, finalizó, antes de pasar por la entrada. El interior del túnel era bastante espacioso, una reminiscencia de los túneles del laberinto de Shikillian, aunque al menos estos no se movían constantemente. Había una serie de runas de luz alineadas a ambos lados de la pared, haciendo que pareciera como si fuera de guía, a pesar de que estaban bajo tierra. Después de caminar sólo unos minutos, el grupo se topó con el primero de los minerales preciosos que las minas tenían para ofrecer. Era una roca de color ámbar incrustada dentro de una enorme roca donde estaban atrapadas docenas de otras rocas similares. A juzgar por la forma en que la roca sobresalía del costado de la pared, era probable que los furton no pudieran usar sus habilidades para interactuar con ella. Aún así, Lucius se giró para mirar a uno de los furton para confirmar si era lo que estaban buscando. El furton mayor respondió con un gesto de decepción con la cabeza. Bueno, eso habría sido demasiado fácil, ¿no? Pensó Lucius para sí mismo, antes de aventurarse a continuar. Cuanto más caminaban, más prevalecían las rocas de brasas. En un momento, usó el trozo de cristal que habían extraído antes para probar cuál era más duro. El cristal ganó, aunque por poco. Entonces, usando el trozo de cristal, comenzó a cortar uno de los minerales de brasas, extrayendo varios trozos grandes. Al darse cuenta de que su saco sería demasiado pequeño para guardarlo todo, le ordenó a el mando que transformara la túnica que llevaba en una mochila, en la que guardaba los minerales que había extraído. A medida que exploraban más profundamente dentro de los túneles, las paredes de tierra comenzaban a mostrar parches de material cristalino. Era del mismo tipo del que estaban hechos los pilares de cristal, aunque aquí parecían crecer más como moho de hongos, lateralmente a lo largo de la tierra en lugar de hacia arriba. Una vez que profundizaron, descubrieron que la mayoría de las paredes del túnel habían quedado completamente infectadas por este crecimiento de cristal, dando la ilusión de que la tierra a su alrededor estaba hecha de vidrio brillante, ya que los cristales habían absorbido la luz emitida por las runas de luz. Era una vista magnífica, por decirlo menos, como caminar bajo el túnel de un acuario, solo que en lugar de vida acuática, lo que se exhibía eran las relucientes partes internas del caleidoscopio de los cristales. —Espera, susurró Lucius, señalando hacia una bifurcación en el camino más adelante. Había tres caminos posibles entre los que podían elegir, y solo dos de ellos parecían tener criaturas en ellos. —¿Vamos a tomar el vacío? —preguntó Ghost, parándose solo unos pasos detrás de Lucius. Aunque le había ordenado que descansara, basándose en su posición y postura, podía decir que ella se uniría a una pelea tan pronto como estallara. —No, tomaremos este, respondió Lucius, señalando hacia uno de los caminos poblados. Ghost se volvió hacia él confundido, sin entender el razonamiento detrás de su decisión. —Estamos buscando un mineral precioso, lo más probable es que las criaturas de aquí abajo estén en túneles con dichos materiales, explicó Lucius, dirigiéndose ya hacia el túnel antes mencionado. —Pagan, ven al frente, susurró, haciéndole un gesto para que viniera. Sigue después de diez respiraciones. —Una vez que entres, centra tu atención en el otro extremo de los túneles, ya me habré ocupado de los que están cerca. —Y no uses rastros explosivos, probablemente se darán vueltas, no no quiero que salgan lastimados, instruyó, antes de mirar hacia Ghost. —Fantasma, quédate atrás con Ursa y protege a los argonautas. —En caso de que un enemigo se nos escape, ustedes son la última línea, agregó, antes de correr hacia el túnel. Planeaba atacarlos con una guerra relámpago, eliminándolos antes de que supieran lo que estaba pasando. El túnel conducía a una pequeña cueva, del tamaño de una casa, con un techo aproximadamente a la misma altura que un edificio de cuatro pisos. Había siete furton en la cueva, todos trabajando como esclavos en los bordes de las paredes para extraer una roca negra, que a primera vista parecía obsidiana. Aparte de ellos, había tres guardias Benari, todos ellos aproximadamente de la misma altura que un varón humano adulto. Dos de ellos vestían túnicas amarillas, mientras que el tercero, y más poderoso según las lecturas de energía, vestía una túnica morada. Antes de que cualquiera de ellos se diera cuenta de que estaba allí, Lucius usó su cola para agarrar a uno de los guardias de túnica amarilla, que era el más cercano a la entrada, antes de arrastrarlo hacia él. Rápidamente golpeó al guardia contra la pared, con fuerza suficiente para romper un hueso, dejándolo inconsciente. En ese momento, los demás se dieron cuenta de que algo andaba mal. Sin embargo, Lucius ya estaba corriendo hacia ellos. Las criaturas quedaron en shock al verlo, nunca antes habían puesto sus ojos en una criatura así. Lucius era materia de pesadillas, enigmático incluso entre estas criaturas salvajes. Si les contaran a sus hijos historias sobre el hombre del saco, él sería el indicado. Mientras el guardia de túnica amarilla buscaba a tientas su cuí, los de túnica púrpura ya tenían el suyo, posicionándose contra el otro extremo de la pared mientras intentaban tener una idea de lo que estaba pasando. Cuando Lucius envió tres golpes rápidos hacia la túnica amarilla, dos en la garganta y uno en el costado de la cabeza, la túnica púrpura ya estaba cantando algo. Su boca se movía a velocidades insondables, cantando más rápido de lo que Lucius podría esperar. Mientras lo hacía, el punto crucial púrpura que flotaba justo al lado de su cabeza comenzó a brillar con poder. Por suerte para Lucius, no necesitaba cantar. Rayo solar, pensó para sí mismo, liberando su cuí y enviando el hechizo con menos de un segundo de retraso entre los dos. Nunca lo había hecho antes, pero después de usar su cuí durante tanto tiempo, este nivel de competencia le parecía normal. El rayo salió como una línea muy delgada, del ancho de una rama, con tintes violentos que manchaban su radiante color amarillo. Justo cuando el hechizo de la túnica púrpura estaba a punto de estallar, el rayo de luz atravesó su cabeza, matándolo instantáneamente. Su cuerpo se mantuvo erguido por un momento como si estuviera confundido sobre si estaba muerto o no, antes de caer al suelo. Pagan llegó una fracción de segundo después de que la pelea había terminado, su quid solar ya brillaba con poder mientras entraba corriendo a la habitación. «Es si me permites, iluminado, déjanos un poco para el resto de nosotros la próxima vez», dijo Pagan, con una especie de expresión avergonzada en su rostro mientras hablaba. Los furtón estaban acurrucados contra las paredes, temblando a ver a los intrusos que habían matado a sus guardianes. Uno pensaría que estarían agradecidos por ser liberados, aunque Lucius entendía que, como criatura de nivel inferior, era difícil confiar en alguien con un poder tan inmenso como el suyo. «No vamos a hacerte daño», anunció, hablando furtón con fluidez. Las criaturas parecieron sorprendidas por un momento, sin embargo, su miedo rápidamente lo consumió y volvieron a empujar contra las paredes como si esperaran que se los tragara. De hecho, Lucius pudo ver que uno de ellos estaba tratando de crear una ruta de escape detrás de ellos. «No lo hagas, no podré ayudarte si desapareces entre las paredes. Soy Abón y estoy aquí para salvarte», dijo, encogiéndose ligeramente, antes de usar limpieza solar espacial. Ondas de energía radiante pulsaban desde su cuí, haciendo que el furtón brillara mientras se curaban de cualquier herida menor que tuvieran. Sus cuerpos se relajaron por un momento y sus ojos se cerraron, como si su fatiga apenas los estuviera alcanzando en ese momento. «Deben haber resultado muy heridos si la limpieza solar les está quitando tanta energía», pensó Lucius para sí mismo, antes de mirar a Pagan. «Ve a buscar a los argonautas, tal vez confíen más en nosotros si ven que ya estamos caminando con algunos de los suyos», susurró Lucius. Pagan desapareció rápidamente hacia el túnel del que habían venido, regresando unos momentos después con los argonautas. «Explícales que estamos aquí para ayudar», dijo Lucius, señalando al furtón. Hubo una rápida pelea entre los argonautas sobre quien hablaría, y el furtón mayor salió victorioso. Rápidamente se acercó a ellos y comenzó a explicarles a sus hermanos que Lucius y su grupo no querían hacer daño. Mientras el furtón mayor hacía eso, Lucius cacheó a los inconscientes guardias de túnica amarilla, en busca de algún botín valioso. Sin embargo, parecía que eran simplemente matorrales de bajo nivel, sin nada, aparte de sus túnicas, en su poder. Rápidamente usó las enredaderas que había empacado en su saco para atarlos, antes de arrastrarlos hacia Ursa. «¿Crees que podrás cargarlos el resto del camino, grandulón?» Preguntó, a lo que Ursa sintió solemnemente, antes de recogerlos y cargárselos sobre los hombros como si fueran sacos de patatas. Luego, Lucius se acercó al guardia de túnica púrpura y lo cacheó también. Basado en la forma en que el guardia reaccionó a su ataque, Lucius pudo decir que era de un nivel considerablemente más alto que las túnicas amarillas. Y afortunadamente esto se demostró en el tipo de botín que tenía. Tenía un cuchillo corto de obsidiana en el bolsillo derecho, decorado con hermosas piedras preciosas de color púrpura a lo largo de su empuñadura y grabado con varios patrones extraños a lo largo de su hoja, lo que lo hacía parecer más un cuchillo ceremonial que uno destinado al combate. Y en su bolsillo derecho había una pequeña piedra preciosa de color rosa, aproximadamente del mismo tamaño que una semilla. Aunque parecía bastante poco impresionante, Lucius podía sentir una extraña energía emanando de su interior, sospechaba que podría ser algo similar a una piedra de maná. Habría pasado energía solar a través de él para ver si tenía alguna reacción, sin embargo, no quería arriesgarse mientras estaban tan profundamente en territorio enemigo. Entonces, después de inspeccionarlo por un momento, lo guardó en su mochila. HMM, el cuchillo es bastante afilado, pero no es exactamente de mi tamaño, pensó para sí mismo, notando cómo sus manos hacían que el arma pareciera un juguete, aunque era más pequeño que el Benari, sus manos eran enormes, casi iguales. Tamaño que el de Ursa, que era dos veces más grande que él. Fantasma, un regalo de cumpleaños anticipado, dijo Lucius, entregándole el cuchillo mientras caminaba de regreso hacia Ursa y los demás. ¿Cumpleaños? Preguntó Ghost, inspeccionando el cuchillo con una especie de mirada curiosa. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Ella preguntó. Ah, realmente nunca les enseñé a estos tipos cómo usar armas, ¿verdad? Aunque nunca hemos tenido una razón para hacerlo honestamente pensó para sí mismo. Después de todo, sus garras y apéndices eran mejores que cualquier cuchillo que pudieran haber fabricado en el pasado. Sin embargo, ahora con la perspectiva de armas mágicas en el horizonte, ya era hora de que comenzara su entrenamiento. Aunque era una pena que estuviera limitado en la cantidad de armas con las que podía entrenarlos. Después de todo, como soldado del siglo XXI, la mayor parte del armamento que había utilizado eran armas de fuego. Y tenía pocas esperanzas de crear algo así tan pronto, o al menos así eran las cosas en este momento. Aparte de eso, estaba bien versado en el juego con cuchillos, aunque Ghost era la única con un kit de habilidades que permitía un combate a corta distancia, con su habilidad con la técnica de la invisibilidad. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Noviembre 3LB1N. Te enseñaré cómo usarlo más tarde, puedes conservarlo por ahora, dijo finalmente. —¿El iluminado, hice algo mal? —preguntó Pagan, con una expresión de total incredulidad en su rostro mientras miraba el cuchillo en las manos de Ghost. Aunque no tenía idea de qué era, podía decir, por lo hermoso que se veía, que valía bastante. —No te he olvidado, Pagan. Tu regalo anticipado de cumpleaños es la ropa que lleva el guardia. —Es toda tuya —respondió Lucius, tratando de mantener feliz a su hijo. La mirada de incredulidad de Pagan rápidamente se convirtió en una expresión con la que Lucius no estaba muy familiarizado. Pagan se tomó un momento para arrodillarse frente al guardia de túnica púrpura, antes de quitarle rápidamente la túnica. —¡G-gracias iluminado! —gritó Pagan, inspeccionando su nuevo atuendo con los ojos muy abiertos y emocionados. —He aquí, el iluminado ha mostrado favor hacia mí, dijo Pagan, ahora frente a los argonautas. Yo, su persona de mayor confianza, tengo pruebas de que soy el favorito de todos sus parientes. Habla de esto cuando regresemos a la comuna, habla del amor del iluminado por mí, anunció grandiosamente, haciendo que su cruz enviara ondas de luz solar. Energía para crear una especie de espectáculo de luces. De hecho, parecía un sacerdote con su túnica púrpura y su aura brillante. Sin embargo, mientras que todos los demás parecían un poco asombrados por esto, Lucius estaba muy molesto. Te dije que no desperdiciaras tu energía solar. Ahora guárdala, espetó, antes de pasar a su lado y caminar hacia el furton mayor y los mineros. Entonces, ¿cómo van las cosas aquí? Preguntó, sorprendiendo nuevamente a los mineros con lo fluida que era su lengua furton. ¿Eres realmente el salvador? Preguntó uno de los mineros, con una expresión escéptica en su rostro. En persona, respondió Lucius, con una expresión acerrada en la suya. Otro fraude, susurró uno de los mineros en voz baja, ganándose un codazo de uno de sus compañeros. Si realmente eres el salvador, ¿podrás liberar a todos los demás? Mi padre y mis hermanos, los hermanos restantes también están en esta mina. Este lugar no es, no es lo que se prometió, suplicó el furton. Sin embargo, por la expresión de su rostro, Lucius se dio cuenta de que no tenía muchas esperanzas en su petición. Incluso después de ver de lo que Lucius era capaz, no pensó que esta tarea fuera realizable. Quizás había puesto sus ojos en el monstruo que caminaba por estos túneles, esa criatura que tenía un nivel de poder básico más alto que incluso Eignir. No puedo prometer que todos tus hermanos se salvarán, pero puedo prometer que salvaremos a quienes podamos, respondió Lucius. Lo entiendo, respondió el furton, con una especie de expresión de decepción en su rostro. Lucius deseaba desesperadamente ser el héroe que la criatura necesitaba, sin embargo, salvar a todos los furton simplemente no era parte de la misión. No iba a poner en riesgo la vida de dos de sus primeros hijos porque quería hacer de superhéroe. Si no es demasiado, me gustaría que ustedes también me ayudaran. ¿Saben dónde podemos conseguir a Ternite? Sería muy apreciado, preguntó después de que pasó un momento de silencio. Las criaturas se miraron entre sí por un momento, como si estuvieran pensando si ayudar o no, antes de que el furton en el centro del grupo, el que había estado hablando antes, asintiera con la cabeza en respuesta. Sígueme, te llevaré allí, respondió el furton. El furton condujo al grupo hacia las profundidades de las minas, pasando por varias otras cuevas donde estaban poniendo a trabajar a sus hermanos. Y tan rápido como Lucius se había ocupado del primero, se ocupó de todos los demás. Por suerte para él, la mayoría de los guardias con los que se encontró eran túnicas amarillas, que parecían ser los más débiles del grupo, lo que le permitía utilizar una mínima energía solar. Estaban formando constantemente un ejército de furton, y aunque muchos de ellos mostraban escépticos acerca de su afirmación de ser el salvador, un buen número de ellos le parecían un héroe. Sin duda la comuna tendría una nueva corriente de miembros. Sin embargo, Lucius no estaba nada feliz. Entonces, ¿cuándo planeas llevarme a la Ternite? Lucius susurró al oído de su guía. Después de que se encontraron con el segundo campamento minero, Lucius comenzó a sospechar que su guía lo estaba usando para sus propios objetivos. Sin embargo, después del cuarto, esta sospecha se hizo realidad. Simplemente permitió que el furton lo guiara por amabilidad, esperando que tal vez la criatura tuviera suficiente vergüenza para llevarlo a donde necesitaba estar después de salvar a algunos de sus hermanos. Aunque parecía que el furton no tenía vergüenza. Te llevaré allí. Pensé que podríamos salvar a los demás que encontramos en el camino. Ten la seguridad, te llevaré a donde almacenan la Ternita, respondió el furton después de pensarlo un poco. Espero que te des cuenta de que no soy tan amable con aquellos que mienten en mi presencia», advirtió Lucius, palmeando el hombro del furton con suficiente fuerza como para causarle un poco de dolor. «Entiendo», respondió la criatura, temblando ligeramente de miedo. El ejército de furton que habían liberado estaba empezando a alborotarse. Algunos eran parientes reunidos que no se habían visto en mucho tiempo, por lo que, naturalmente, tenían mucho que hacer para ponerse al día, lo que significaba hablar mucho. Otros habían perdido a parientes, y ahora con nuevas esperanzas en Lucius y su séquito, comenzaron a hablar de venganza, hablando y hablando de cómo torturarían a los guardias que encontraran. Mientras que otros, aunque muy pequeños en número, hablaron de objetivos más amplios. Hablaron de cambios en el bosque y de cómo el regreso del Salvador significaba que los niveles inferiores pronto gobernarían. Fue una charla peligrosa. Por la forma en que lo expresaron, parecía como si el Salvador no fuera más que una herramienta, un medio para lograr un fin para ellos. Hablaron como si su ascensión estuviera prometida, un derecho más que un privilegio. Y las cosas que susurraban pensando que él no podía oírlas, las cosas que prometían hacer a los Benar y a las otras razas gobernantes, eran cosas de las que las criaturas cuerdas no deberían hablar. Dar poderes a algunos de estos tipos podría ser peligroso, especialmente a los que salvamos hoy, pensó Lucius mientras seguía al guía. Pero no puedo frenar el crecimiento de la comuna reteniendo los beneficios del sistema. ¿Debería crear una división de espías? Tal vez podrían monitorear a los miembros cuidadosamente y elegir a aquellos que tienen menos posibilidades de hacer mal uso del poder que les doy, reflexionó. Por supuesto, entendió que habría algunas manzanas podridas que actuarían, sólo para volverse desenfrenadas una vez que obtuvieran sus poderes. Sin embargo, eso no se pudo evitar por completo. Además, ¿qué quiere decir que no se volverían así sólo una vez que probaran el poder de todos modos? Entonces tal vez en lugar de sólo una división de espías, sea una fuerza de policía secreta. Espiarían a los miembros y eliminarían a cualquiera que demostrara estar tramando algún plan que dañara a la comuna, pensó para sí mismo. Entendió que organizaciones como la policía secreta fueron históricamente armas de dictadores y cosas así, sin embargo, también entendió que su comuna era básicamente eso. Con él como único líder, no era nada más, de hecho, estaba más cerca de una secta en este punto, lo cual probablemente era peor. Lo configuraré tan pronto como regrese a la comuna. Dejaré que Ghost sea el primer ministro de éste decidió, mirándola por encima del hombro. Actualmente estaba mirando fijamente a algunos de los furtón detrás de ella, sin duda molesta por la cantidad de ruido que estaban haciendo. Con la cantidad de ruido que tu gente está haciendo, no estoy seguro de poder continuar con ellos, le dijo Lucius al guía, sin molestarse en susurrar. Dicho esto, el furtón se quedó en silencio. «Éle lo siento», respondió el guía, lanzando una mirada molesta a su gente. Después de caminar varios minutos más, el guía se detuvo de repente. Lucius podía sentir una energía bestial terriblemente poderosa proveniente de algún lugar más adelante. Había sido una de las varias lecturas de energía de las que había desconfiado antes de entrar a la mina. Afortunadamente, sin embargo, no era el que estaba al mismo nivel que el nigromante. «La eternita está almacenada en la caverna más adelante, sin embargo, probablemente también haya venari allí», dijo el guía. Lucius miró al guía por un momento con una mirada escrutadora. «Si tienes algo más que decir, entonces vilo», respondió con calma, después de haberle dado al guía suficiente tiempo para continuar. «E también mantienen a los morrentos allí, es donde descansan», añadió el guía de mala gana. «Aunque no debería ser más de uno. Este lado de la mina solo tiene dos», añadió rápidamente, como si eso mejorara las cosas. «Así que esa es la presencia bestial que estaba sintiendo», pensó Lucius para sí mismo. Basado en las lecturas de energía, estaba seguro de que él y los demás podrían enfrentarse a morrentor. Eso era si las lecturas de energía fueran algo en lo que confiar, después de todo, cuando se trataba de bestias, era probable que tuvieran armas naturales que facilitarían la lucha contra ellas. Estaban desordenados, pero eso fue con la condición de que estuviera solo. Lamentablemente, allí su sentido terrestre estaba captando a un gran grupo de guardias de alto nivel que rodeaban a la criatura. El más débil de ellos estaba al menos en el nivel de una túnica púrpura, lo que significa que esto no era algo por lo que pudiera simplemente abrirse paso por la fuerza bruta. «Tendré que pensar en esto detenidamente», «eh», pensó para sí mismo, antes de hacer un gesto para que Ghost y Pagan se acercaran. «Cuéntanos lo que sabes sobre el diseño de la caverna que hay delante, así como sobre el morrentor y los guardias Benari que la cuidan», dijo Lucius sobre el guía, mientras Ghost y Pagan se unían a la conversación. «He ha pasado bastante tiempo desde que pasé por la caverna, pero intentaré contarte lo que sé», respondió el guía, antes de comenzar su explicación.